Me quiero mandar saludos a Josué Montes, a Show Music y a, ¿a quién más? A Lagartija Cosmic J y también a un camarada mío llamado Alan Ramírez, también a mi sobrinita que recibe uno de mis videos llamado Samira Evole. Espero que si quieren mandar saludos, solo comenten abajo en los comentarios y pues bueno, empecemos con el video. Amigos, ya llegamos, ya es. Por acá hay un... Bueno, me dio una canchita de foot. ¿Qué pasa? Bienvenidos a otro video para mi canal de YouTube. Esta vez vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a ir al cerro. Y pues me van a preguntar qué es un cerro. La montaña con pinos y todo. No sé cómo explicarles. Y vamos a ir allí. Ahí vamos a estar con mis compas. Los de siempre como que... Como que esos ya están haciendo parte de la serie. Vamos a convivir allí y vamos a comer unas ricas hamburguesas. Acabo de llegar a los 40 subs. Pasaron como dos semanas que yo les dije que llegaron a los 30 y ahorita como 40. Estuve jugando. Estuve jugando. Me caí por la rodilla. El de acá. Y también me caí. Aquí hay evidencias. No sé si lo noten. También por acá que me detallan. Pero ahí la llevo al cerro. Y ese cerro va a ver puros venados y unos cenadores. Porque ahí vamos a convivir por ahí. Así que más que decir, vamos a empezar a empacar. Esta gorra. También esta cosa que llevo. Una sudadera. Una libreta y con un lápiz. Porque ahí voy a estar pasando dibujando también. Yo también sé dibujar. Y una paletita. Y listo. Y el dibujo. Y hace un momento ya me marcaron. Pues vamos a empezar. Empezamos. Amigos, no voy a poder grabar muy bien porque voy a ayudarles. Mira, mira amigos. Tenemos el asador. ¿No lo estás limpiando? ¿Por qué no? Y aquí llevan los platos. Venga, aquí está mi camarada Pocho. Y mi camarada Itán. Está muy sucio el asador. ¡Ah! 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 Acá otro. Trato. Acá tengo un chino. ¡Ah! ¡No manches! La galla. La gallinita. Yo soy yo. Soy yo. Este, ya vamos ahí, vamos ahí ya, ya casi vamos. Solo falta esperar a otros. Miren, ya me compré, entonces como, hay una Panta y también otros traen una Coca y una Sprite. ¡Vamos! Ya, como a mi niño pocho. Mira, estoy caminando, pues ahí, ahí, ahí está pasando. Vamos, caminando. Bueno, nos talamos un poco porque, pues ahí nos faltaban muchas cosas para comprar. Bueno. No, no, no. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós. ...y llegó un amigo ya, un lugar donde no podamos ni interrumpir y sin wifi pues, excepto los datos. ...y ya llegamos, vean, esto es un cerro. ...y... 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 ...estoy encantado... ...me cancha la mano, ya ni siento por... ...el refresco... ...y... 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 ...ya pues... ...y... Que no os quiero... ¿Vieron para ver a las viejas de quién son? Noooo... Yo las pongo de verdad Ya... Están... Ya también... ya está... Alacrán Están pasándolo bien también como nosotros ¡Golito! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Tengo mi libreta de... Para hacer dibujos mía Mier No mame güey las cosas que se están drogando No mames, diablo No mames, machu Los Simpsons El tipo de banca que yo he hecho Mi mascarilla Y el aldeano Y los personajes de los juegos Smash Bros Este, el desamor Lo hice por el día de la friendzone Ustedes ya saben Y este es un creeper Y a Cristo Preparo Preparando Mira el chef Este menino Vamos a llegar A ver los venados Les voy a enseñar unas tomas Para que se haga bien el video Muy bien Muy bien A ver Ya vamos llegando Ya les voy a enseñar Los venados Estamos acá Bien, tenemos un caballo Voy a tomar una foto De un camarada mío Que me la va a tomar Esperen Ya me tomaron una foto Espero que la vean en Instagram Por acá ¿Qué? Hay una matriquera aquí ¿De qué? ¿De conejos? No es cierto Allá van mená ¿Por dónde? Un motivo La verdad No es cierto Les voy a enseñar Ve No es cierto No es cierto Ya vamos por los senadores y aquí, desde lejos, se escuchan los gritos de ellos. No amigos, ya llegamos, mira. Mi hamburguesa, mira, la ronolona. ¡Qué gordo! Mira, el experto, ven, eh. ¡Quido! ¡La neta! ¡Ay, va! A ver, pues. ¡Qué gordo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me bañaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver, como si fuera un milagro desde el cielo. Estamos pasando bien chido, con la musicita y todo, muy buena la cosa. Sí tenemos que suspirar aire, para no estar aburridos en la casa. Aburre y todo. Pero bueno, seguimos. Qué bonito paisaje, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí, sí! Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. me dio en una canchita de fútbol le tiré despacio no tanto no manches pero hasta aquí ya no se puede repetir mi revolver nunca me ha dejado beso aguanta bueno amigos ya nos vamos mira yo me estoy que lavando el este el queso va muy bien si ya fue un día muy medio cansado y bien adivinen donde estoy de nuevo ya fueron como 5 meses o no como 4 o 3 meses ya están mis camaradas otras que ni si quieren ir ya no ya no esto me recuerda desde mi primer epico que yo he hecho bueno amigos ya vamos directo a dejarles lo que estoy poniendo estamos aquí ya pues ya ya no tengo palabras terminado esta media locura que hemos una locura bien hecha que bueno espero que les guste este video dale un like dale un like que es al día siguiente cuando la cruda dale un like y suscríbete a este canal y un saludo y nos vemos para el siguiente video un saludo un saludo un saludo